de la lencería Victoria's Secret, ay, 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 reveló el súper brasier de este año que cuesta más de 2 millones de dólares. Y la angelita que lo va a modelar, ya la tienen aquí. Este es el Fantasy Bra, sostén de fantasía, modelado por la modelo brasileña Laís Ribeiro. Tiene 27 años y ella posó en las redes con la prenda, se comió un plato de espaguetis con ese brasier tan espectacular que tiene zafiros amarillos, topazios diamantes. Ella dio las gracias a su familia y a Victoria's Secret por esta gran oportunidad de modelar el Fantasy Bra durante el desfile de la firma en Shanghai el 28 de noviembre. Obviamente, eso es un brasier que va solito, no lleva nada encima, es un brasier que en verdad es el atuendo completo y más. Llega un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino por...